No sabemos qué es, admitió el lector frotándose las manos Es inexplicable, pero su hijo rompe huecos y nutardos Y tiene síntomas, no atribuibles, a nada conocido, a nada conocido La analítica nos hace descansar, virus, metastasis, infecciones No sé qué decir, no sabemos, no sé qué decir Yo no valgo más bien y yo no sirvo para esto Y el inconsciente cuento cuento y cada vez se me da mejor Y por ahí hacerme el muerto, hacerme el muerto Pisco mi entierro y lo paso también Estás invitado si quieres volver Vente a mi entierro, no vas a pasar también Mucha mierda y no todo el día, por buena pena Tira ese tiempo en el resto, yo no valgo más a vivir Yo no sirvo para esto Ellos se miraron apretando una mano contra otra Ya te lo dije, chaval, no sabe vivir, no vale pa' esto La enfermera le dio cita amablemente para algunas semanas más tarde Y en la sala de espera todos sabían que no iba a ser necesario Yo no valgo más bien y yo no sirvo para esto En el inconsciente cuento cuento y cada vez se me da mejor Y por ahí ya hacerme el muerto Ya hacerme el muerto Y por ahí ya hacerme el muerto Y por ahí ya hacerme el muerto Y por ahí ya hacerme el muerto